¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ánimo, primo! ¡Felicia! Con detalles venía el caballo Y un apacón traía temblando Lo vendieron por desecho De inmediato le pusieron precio A la edad de apenas un año Su dueño es que después de comprarlo Mando a México a prepararlo Le amarraron su primera carrera Y a los picos perdió la primera Pero luego vendría la revancha Con dos cuerpos en Chihuahua ganaba Y empezaba su lista en Chihuahua Compá Sergio amarrando carreras Y Damián Yoki de cabecera El caballo empezó a destacarse Y el primazo no le hizo el desaire Con pamián se apretaba en las puertas Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Vámonos, Serafín! ¡Carrero, Onyos! ¡Ocho, nueve! ¡Vámonos, Serafín! ¡Carrero, Onyos! ¡Vámonos, Serafín! ¡Vámonos, Serafín! ¡Vámonos, Serafín! ¡Vámonos, Serafín! ¡Vámonos, Serafín! Cada vez competencias maduras, con caballos de clase y altura, pero cuando se trae en la sangre, no hay cabela que pueda ganarle, y el caballo se mete a lo grande, nunca Turiti va a coronarse, competía con trece caballos, y ocupaba de mucho trabajo, con Pantone y un pastor del caballo, le dijo a que el violenso me encargo, y a la concha le damos trabajo, al casino seguía de enfrentarlo, y el pibuano iba a perdonarlo, y al final se llevaba el caballo, al bailar y también al milagro, y a que el triunfo llegaban retando, una yegua de un ceballo suraco, por eso no iba a incomodarlo, con ventaja lo subestimaban, con dos cuerpos el pibuano ganaba, de su pueblo el estado en Chihuahua, y su cuadradante no se llama, muy buen récord que tiene el caballo, ni un corrido bastó pa' contarlo.